Indira Gandhi dijo una vez, para liberarse la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libre en sus capacidades y personalidad. Soy Ray Belisroa de la República Dominicana, experta en comunicación estratégica, manejo de crisis, liderazgo y marca personal. Agradezco y reconozco a la Fundación Ciencias de la Documentación por la realización de este Congreso Virtual de Liderazgo Femenino que nos permite conectar a través de las plataformas virtuales e intercambiar conocimiento importante para continuar impulsando el desarrollo de la mujer en nuestras naciones. En esta conferencia, Marca Mujer, Liderar y Trascender en Tiempos de Cambio, estaremos analizando y reflexionando sobre los desafíos que enfrenta la mujer en el contexto actual para poder desarrollar un liderazgo femenino basado en su esencia, donde proyecte y promueva la verdadera marca mujer. Hablemos de qué significa ser mujer. ¿Cuál es la idea de mujer que tienes en tu cabeza, con la cual te han programado y desde esa visión que miras a todas a tu alrededor? ¿Cuál es el concepto de mujer que legitimamos con nuestras actitudes y acciones en los diferentes ámbitos de nuestra vida, en el trabajo, a nivel profesional, en nuestras familias? ¿Y cuál es la imagen de mujer que nosotras promovemos con nuestro ejemplo y reconocemos socialmente? ¿Qué esperas y qué le exiges a las mujeres de tu vida, de tu entorno? ¿Cuál es tu actitud frente a ellas, a lo que hacen, a lo que dicen, a su forma de vida y a lo que han elegido ser en nuestra sociedad? Ser mujer en estos momentos significa vivir en una sociedad creada por y para hombres, donde nuestras oportunidades de alguna forma se ven limitadas, donde nos enfrentamos, según la realidad de cada nación, a las consecuencias de la brecha que existe entre las oportunidades para las mujeres y para los hombres a nivel político, a nivel económico y a nivel social. Hemos sido programadas de alguna forma basados en juicios, en etiquetas, en estereotipos, en una visión y creencias limitadas de nuestra forma de ser y de lo que podemos ser, donde a veces no nos sentimos capaces, merecedoras y que tenemos la posibilidad de avanzar y de lograr aquello que queremos. De alguna forma se ha legitimado que poder avanzar y crecer significa competir o igualarnos a los hombres, dejar de lado la esencia de lo que somos. Estamos trabajando, nos relacionamos y vivimos en una sociedad donde la construcción de la marca personal se entiende a esencia femenina no existe, conviértete en lo que la sociedad espera y quiere de ti. Últimamente podemos decir, bueno, los últimos años se nos exige de alguna forma ser multifunciones, ser multitasking. Sin embargo, debemos reconocer que esto ha cambiado en algunas naciones, precisamente porque han podido avanzar en la mejora de oportunidades para las mujeres, en el reconocimiento de su valor, de su trascendencia, que han podido escalar, muchas de ellas apuestos importantes de liderazgo, cambios en las legislaciones y en las políticas, en programas de apoyo y fomento al crecimiento y desarrollo de las mujeres. Son muchas las naciones que pudieran verse como modelos, sin embargo, ninguna ha podido llegar a la excelencia o al 100% o el cumplimiento de esta meta. Los retos de la mujer en el mundo de hoy ya lo hemos mencionado de alguna forma. Hablamos de una brecha de género que provoca de alguna forma que siga proliferando la discriminación solo por ser mujer. Todavía existen muchos países donde, por razón de edad, por razón de la situación o condición social en la que viven las mujeres doble y triplemente discriminada y excluida de muchas actividades de la vida económica, política y social. Muchas viven en situaciones de violencia, todavía vemos situaciones como el matrimonio infantil y estamos escasos de legislaciones, de programas, de políticas y de liderazgos que además de que sean solo las mujeres, liderazgo masculino que entienda el valor de la mujer en nuestra sociedad. Hablar de la esencia de la mujer es reconocer características importantes. Humanidad. Nosotras, sin importar quién sea por el hecho de ser humano, podemos conectar con lo que vive, con lo que siente y apoyarles. La empatía. Sabemos colocarnos en los zapatos de los demás y entender por lo que está pasando, sea positivo o negativo. Nos identificamos con ellos. Asimismo, esa calidez y esa dulzura que forma parte de nosotras y que nos hace ser distintas, asimismo, acoger con mayor cariño y amor a las personas a nuestro alrededor. Forma parte de nosotras atraer, no perseguir. Con nuestros atributos, con nuestro tono de voz, con nuestra comunicación, con nuestro lenguaje no verbal, nosotras sabemos atraer sin invadir, sin perseguir a las personas a nuestro alrededor. Asimismo, podemos liderar este proceso y atraer todo aquello que nosotros querramos, especialmente las personas o públicos que nosotros entendemos son determinantes y claves para los propósitos y objetivos que nos trazamos. Tenemos una inclinación natural a cooperar, a aportar, a buscar hacer, a cómo cambiar y transformar las cosas para tener una versión mejor. Somos conciliadoras, pacificadoras, buscamos el equilibrio, cómo ser justas e entender a los demás. Asimismo, que cuando existen diferencias, busquemos ese acuerdo que permita que las cosas puedan continuar avanzando. El contexto actual está marcado por el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en el mundo. Esto está transformando nuestra convivencia humana. Nos ha convertido en personas vulnerables con una enfermedad que atenta contra nuestra salud, contra nuestra vida, sin importar la edad, sin importar tu clase social. Estamos hablando de una transformación importante en nuestra interacción, en economías del mundo que están detenidas, en otras que están rezagadas, así como un proceso de digitalización que nos ha arropado al punto que nuestras formas de intercambio han pasado a plataformas digitales y las redes sociales se han convertido en canales primarios de comunicación para nosotros y para las marcas. Hablemos del rol de la mujer ante esta pandemia. Para que sepan, el común denominador en las economías y las naciones que han podido tener mejor respuesta ante esta pandemia ha sido la trascendencia del liderazgo femenino. Es decir, países como Nueva Zelanda, como Islandia, como Taiwán, donde la mujer ha jugado un rol de liderazgo importante y preponderante, han podido tener mejor respuesta. Según un informe realizado por ONU Mujeres, el 70% del personal sanitario son mujeres. Y esta cantidad aumenta, este porcentaje aumenta a un 80% en el caso de las que desempeñan el rol de enfermeras. Es decir, que las mujeres a nivel de liderazgo y a nivel de nuestro servicio estamos impactando, estamos aportando considerablemente en poder controlar y detener esta pandemia en el mundo. Nos encontramos en una etapa crucial donde muchos países se encuentran o enfrentando el padecimiento de esta pandemia, preparándose para la reactivación, ya han reactivado su economía o ya están en la etapa post-COVID. En este tiempo a hablar de liderazgo femenino debemos tomar en cuenta ingredientes esenciales, innovación, resiliencia, empatía y humanidad. Es decir, características que forman parte de la naturaleza, de la esencia de la mujer. Lo que significa que este es un escenario perfecto para que podamos tener un liderazgo que trascienda, un liderazgo que impacte, un liderazgo que aporte, un liderazgo real y visible en nuestras naciones, en el mundo. ¿Qué significa para la mujer liderar en tiempos de COVID o desempeñar un liderazgo COVIDiano femenino? Lo primero que debe trabajar es en ella. Autoliderazgo. Hablemos de la importancia de reprogramar tu cerebro, de cambiar esas creencias, esos estereotipos, esos juicios de valor con los que fuiste formada. Si en tu caso no ha sido así y tuviste el privilegio y la suerte de ser formada y educada de otra forma en la que entiendes la importancia de la libertad de la mujer y de la equidad de género, pues qué bueno. Sin embargo, aquellas que lo requieren deben trabajar en esta reprogramación. Es importante revalorizarlos e entender el valor que tenemos, disfrutar de lo que significa hoy en día ser mujer. Sabernos y reconocernos valiosas, merecedoras, con potencial, con capacidad. Hacer y dedicarnos a aquello que nos apasiona. Asimismo, entender que la fuente del éxito somos cada una de nosotras. El autoliderazgo debe basarse también en desarrollar la inteligencia emocional. Entender cómo controlo y manejo mis emociones para tener un mejor desenvolvimiento en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Tener una comunicación asertiva, saber decir y expresar lo que sentimos en el momento correcto, mayor empatía que es parte de nosotras, es parte de nuestra esencia, esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Resiliencia, porque en cada situación que tenemos, tenemos la posibilidad de reinventarnos, rediseñarnos y de enfrentarlo con la mejor actitud. Asimismo, mantenernos reinventándonos y entendiendo que así como el contexto cambia, nosotras podemos cambiar. Ser autocompasivas y mucho más, tanto con nosotras como con las mujeres que están a nuestro alrededor. Se trata de permitirnos fracasar, permitirnos tener errores, pero sobre todo permitirnos levantarnos y volver a comenzar. Para tener un liderazgo que trascienda, es importante que entiendas que tu marca personal, esta imagen que quieres proyectar, tus atributos, tu promesa de valor, tu forma de comunicarte, tus propias características de líder, ese perfil profesional, tu perfil en el mundo laboral, así como tu perfil en el mundo social, siempre debe estar alineado a tu esencia de ser mujer. Nunca debes dejarla de lado, ni convertirte en una competidora contra las personas del otro género. Siempre, pero siempre, mantén esa esencia que forma parte de nosotros. Hoy te invito a que esta marca mujer lo hagas desde ser valiente, desde asumir y entender el valor y el poder que tienes. Ser humana, esa humanidad que en estos momentos se necesita tanto. Empatía, lidera empáticamente en cualquier ámbito de nuestra sociedad en el que te desenvuelvas. La comunicación es un elemento importante para ejercer un liderazgo trascendental. Por eso es importante que analices cuál es el tono de voz que utilizas para comunicarte tanto con hombres como con mujeres. Asimismo, cuál es el discurso, qué dices, qué promueves, qué comunicas, cuál es la historia que le cuentas a los demás y cuál es la historia que te cuentas a ti misma. Cuál es el mensaje que promueves en tus intervenciones, en tus interacciones con las diferentes personas con las que conversas, con las que intercambias o te topas a lo largo de tu vida. Tu lenguaje no verbal habla, tu lenguaje no verbal deja ver qué sientes, cómo te sientes y cómo te ves. Por eso es importante que observes, que lideres y que también estés pendiente en lo que percibes del lenguaje no verbal de los demás. De alguna forma, nosotras transmitimos cómo nos vemos y nos sentimos a través de la postura corporal, de las expresiones faciales y de nuestros gestos. Comienza a ver si probablemente tu liderazgo trasciende o no, porque este elemento tiene algunas debilidades. La imagen que proyectas, la imagen que quieres construir, debe ser tanto a nivel presencial como a nivel virtual. Pero recuerda que debe ser sintiéndote libre y disfrutando ser mujer. Ser una mujer valiente, ser una mujer poderosa y ser una mujer capaz de todo lo que quieras lograr. Cuando intentas igualarte o competir con un hombre, te abandonas, renuncias a ti, a lo que eres, a esa gran valía de ser mujer. Entonces te debilitas, pierdes y comienzas a extinguir lo más importante que hay en ti, tu esencia. Así que piensa y decide a partir de ahora cómo te ves y cómo quieres proyectarte ante los demás. La covidianidad nos exige que tratemos y luchemos por continuar reduciendo la brecha digital en la cual las mujeres han tenido menos acceso y posibilidad del manejo de las tecnologías de la información y comunicación. El mundo a partir de ahora tendrá mayor trascendencia a través de las plataformas digitales. Es decir, que nosotras como mujeres debemos estar mucho más preparadas. Es importante que puedas tener presencia estratégica en redes sociales. Es decir, que puedas generar contenido que pueda impactar a otras mujeres. Diseña mensajes que aporten al crecimiento y al desarrollo de otras. Educativos, de orientación, de inspiración, de motivación. Utiliza tu talento, tus capacidades, tu creatividad y todo lo que puedes hacer para que otras mujeres, para que otras personas en el mundo puedan mejorar su estilo de vida. Se trata de aportar, se trata de poner un granito de arena en cualquier tema o área en la que tú tienes experiencia. Es tiempo de continuar fortaleciendo todos los espacios de participación necesarios para que nuestro liderazgo sea visible y sea trascendente. No se trata de estar sentadas en un lugar, se trata de poder tomar decisiones, se trata de poder impulsar los cambios y transformaciones que necesitamos para que la mujer pueda seguir avanzando. Existe un reto importante en el que debemos trabajar y en el que esta COVIDianidad nos está abriendo un desafío importante. Es el manejo y el uso del tiempo. Sabemos que la mujer realiza múltiples facetas en su día a día. Sin embargo, con el distanciamiento social, así como el desarrollo del teletrabajo, probablemente se abre el reto de cómo manejamos cuando tenemos que aportar, si somos madres a los hijos, si tenemos adultos mayores a esos padres o a esos adultos mayores que debemos atender, asimismo a los quehaceres del hogar y a cualquier otra tarea adicional que a veces nos resta tiempo para atendernos, para querernos, para desarrollar esas actividades en las que nosotras nos sentimos a gusto o quisiéramos desarrollar en nuestro tiempo libre. Es importante que tomes en cuenta que bajo ninguna circunstancia tu tiempo debe verse cambiado o de alguna forma impactado negativamente por los cambios que vive el mundo. Por encima de todo, recuerda que antes de ser profesional, antes de ser empleada, antes de ser madre, eres mujer y esa mujer necesita atención, necesita espacio, necesita tiempo y necesita vivir y desarrollarse. Tengo que mencionar que parte de nuestra responsabilidad y debe ser nuestro compromiso en cualquier lugar en el que te encuentres, es aportar al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 que busca lograr la igualdad de género en todas las naciones del mundo. No importa donde te encuentres, con tu actitud, con tus nuevas creencias, con el valor que te des, así como la forma en la que puedas aportar a otras mujeres y al crecimiento de este liderazgo en tu país, estás aportando a que este objetivo pueda cumplirse. En estos tiempos es necesario que nos concienciemos de la importancia de practicar la sororidad. Quienes tenemos voz, quienes tenemos liderazgo, quienes hemos asumido el compromiso de apoyar a otros a trascender, debemos practicar la solidaridad inteligente, una solidaridad en la que nosotras le damos la mano a esas mujeres de nuestro alrededor. Esa sororidad también implica ser compasivas. Esa sororidad significa reconocer el valor de las demás, bajarle un poco a la forma en que juzgamos a las mujeres, en la que nos enfrentamos a ellas y darnos la mano, apoyarnos. Cuando nosotras comenzamos a creer, cuando nos convertimos en referentes y abrazamos el ideal, el sueño de otras mujeres, estamos haciendo que nuestros derechos puedan cumplirse. Debemos promover y practicar esta sororidad desde un liderazgo femenino en el que nos unamos en hermandad, en el que nos mantengamos cooperando, apoyándonos, en el que seamos capaces de reconocer a esas mujeres que están aportando y están trascendiendo, asimismo que seamos capaces de abrir el camino a esas generaciones que vienen. Porque estoy segura que si miramos hacia atrás en la historia, veremos muchas mujeres que estuvieron luchando por esto que todas tenemos hoy. Y a nosotras nos queda el compromiso de abrir las puertas para que las futuras generaciones puedan tener un futuro mejor, en el que la mujer sea reconocida, en que la igualdad de género sea una realidad y en el que las oportunidades nos lleven a tener cambios que el mundo vea, sienta, pero sobre todo que en verdad mejoren el bienestar y el progreso de toda la población del mundo. Un liderazgo que trascienda significa reconocer y valorar nuestra esencia de ser mujer, convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas, defender nuestros derechos, promover la igualdad de género en los diferentes espacios de nuestra vida, significa defender nuestros derechos, usar nuestra voz, participar, convertirnos en vocera de un nuevo modelo de vida en el que las mujeres sean vistas desde la igualdad, atrevernos a ser referentes para las niñas, adolescentes y las demás mujeres de nuestro entorno, que sea con nuestro pensamiento, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes y especialmente con acciones, dejar un legado que marque un antes y un después de cada una de ellas y que juntas podamos caminar hacia ese gran objetivo de igualdad que nos merecemos. Tenemos la oportunidad de aportar a que las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro entorno puedan tener una mejor autoestima, que se crean valiosas, que entiendan las capacidades y talentos que tienen, que los asuman y que puedan explayar todo su potencial al máximo, que puedan estar empoderadas a través del conocimiento e información para cuando decidan estar en un hogar dedicándose solo a los quehaceres, sea porque lo han decidido y no porque han sido obligadas o porque su formación les dice que es la única opción que tienen. Reconocer y entender que no se trata de igualarnos a los hombres ni competir con ellos, sino que la sociedad reconozca nuestras capacidades y nuestros derechos para tener acceso a oportunidades, a participar, a tomar decisiones y a poder decidir por nosotras mismas hacia dónde queremos ir sin que otra persona, por razón de su género, quiera limitarlos ni en el ámbito político, ni en el ámbito económico, ni en el ámbito social. Seamos mujeres que comencemos a brillar sin importar dónde nos encontremos, solo por el hecho de ser mujer eres luz. Ahora decide tú hacia dónde quieres enfocar esa luz y a quiénes quieres impactar con esa luz que tú llevas dentro. Mi mensaje para ti es que de ahora en adelante, donde quiera que estés y donde quiera que vayas, siempre, con valor, con firmeza, desde lo grande que eres, seas mujer. Agradezco el honor de su atención. Estas son mis redes sociales para que podamos conectar y continuar intercambiando información y conocimiento. Para mí ha sido un gran placer poder compartir estas pequeñas reflexiones con ustedes, esperando que en el futuro podamos ver y mirar hacia atrás diciendo, lo hemos logrado. Gracias.